Hay que romperse el alma, decía el Laucha Luquetti en la arenga, brazalete de Chapecoense, forza Chape, Tucumán con ustedes, todos somos Chapecoense del lado de Godoy Cruz, bandera en el Malvinas Argentinas, estamos con José, decía la gente mendocina, y atento, Fernando Rapalini con la camiseta del club brasileño, el árbitro dirigió en agosto al Chapecoense ante el Cuyabá por la Copa Sudamericana, globos y aplausos de parte de la gente del Tomba en el homenaje y atentos al detalle, terna arbitral, medias verdes para el árbitro y sus asistentes para dirigir a Godoy Cruz y Atlético Tucumán que espera por el nuevo técnico. Más allá de que viene otro técnico, ¿no pica el bichito de decir, bueno, déjame una chance más, sumarme al técnico que viene, ¿no? ¿Esas cosas o vos estás como los bomberos? Nosotros desde el primer día a Diego Errol le dijimos que lo más rápido posible tenemos entrenador. A mí, como jugador, cuando me tocaba un interino no me gustaba que venga y me diga, yo quiero ganar, me quiero quedar. Luciano Precones se hace cargo interinamente del decano mientras espera que asuma Pablo Lavallén, sin embargo, sufría el conjunto tucumano porque el equipo del Gallego Méndez era quien jugaba mejor en el primer tiempo, perdía Paul Fernández, respuesta a gran rabona de Gonzalo Jiménez, Nicolás Sánchez no podía de volea, pero el Tomba era quien dominaba casi a placer las secciones en la primera parte. El primer tiempo jugaron ellos con la pelota, no se la podíamos, la verdad que hicieron un planteo muy bueno, estaba difícil entrar uno nosotros también, pero no se la podíamos sacar. No la pasaba bien el decano, pero a cinco para el final de la primera parte le quedó a San Pedri, el nueve probó, venció a Rey. Los tucumanos se pusieron en ventaja. No fue tan fuerte sino que le pica antes y le pasa para arriba las manos. Efectivamente, el gran mérito de San Pedri no fue la violencia de remate, sino la sorpresa ahí la ubicación, picó justo antes del arquero del Tomba para el 1 a 0. Había pateado al arco las dos anteriores, afuera, arriba, lejos, pero bueno, he tratado de intentarlo, de que si no sale, intentarlo otra vez. Probablemente sin merecerlo, Atlético Tucumán se iba al descanso ganando por 1 a 0, pero el complemento arrancaba igual que había terminado la primera parte. Ode Cruz tenía las mejores, lo perdía el Morro García de cabeza, se salvaba el decano, Gallego Méndez sufría porque su equipo iba con todo en busca del empate. En ese enfrente yo vi al Morro García, a un Correa, a decir, estos ponen todo, se vienen con todo. Sí, sí, aparte tienen jugadores que van todos para adelante. Se ve que se vienen, se ve que se vienen. Un partido para correr hasta el fin, la cancha era eterna, era una cosa muy grande esta cancha, no sabés lo que es, te quiero ir corriendo vos ahí. No, olvidate, yo era platea cómodo, estaba con dos panchitos, yo estaba ahí cromo, digo qué cómodo, mi amigo Di Plácido, escucháme. Sí, 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 y corrimos. ¿Vos sabés? Tienes dos piques que... no sé si para afuera o para adentro. Claro, el tomba dejaba espacios y Atlético Tucumán tenía que correr y Plácido lo hacía casi mejor que nadie. Obaba la pelota, sobre la derecha, levantaba la cabeza, metía el centro al medio para Barbona, se llevaba la pelota por delante, Rey terminaba salvando sobre la línea de manera increíble. Se volaba a godo de cruz, Atlético no podía aumentar las diferencias, Gallego Méndez se volvía loco, su equipo iba con todo, pero claro, dejaba espacios para la contra. Equipo de Precone, lo iba a aprovechar Alvarado, se lo intentara anticipar, no pudo, quedaron cuatro atacando contra, solo dos defendiendo, pase al medio de Acosta y Sanpedri, el goleador, marcaba el 2-0, que parecía liquidar el partido. Si hay que rezarle a alguien, hay que rezarle a Sanpedri. ¿Cómo no? No, no, la verdad que los cansé, los cansé, pero toda la semana los cansé que me la tiran ahí adentro, que la tiran ahí adentro. Si no te la daba, ¿lo matás o no? Justo en la semana decía, ¿sabes hace cuánto no hago un gol empujando el A? Como te dije, los cansé. Así que cuando veo que va por afuera, veo que me mira y me fui de cabeza ahí. El quinto gol para Sanpedri en el campeonato después de la asistencia de Acosta, lo cansó, dijo el 9, durante toda la semana le cumplieron. No lo podía creer Gallego Méndez porque su equipo había tenido chances para empatarlo, pero sufría el bailecito del goleador. Así estaba el técnico del tomba, el tiempo pasaba, hoy Cruz no llegaba siquiera a descontar, pero 5 para el cierre, el agua ante el Morro García y Correa, que había ingresado en la segunda parte de Zurda, ponía suspensión del tanteador, aunque no le alcanzó al equipo Mendoza, sino que hacía 6 partidos que no perdía como local, mientras que Atlético cortó una racha, 5 sin conocer la victoria. Decano espera por su nuevo técnico, pero festejó en Mendoza después de 5 partidos sin ganar. Para que el técnico que viene diga, ¿este equipo está bien? Sí, 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 jugamos para eso. La verdad ya creo que antes del partido no habían dicho que nos iba a estar viendo, no sabemos bien todavía quién es, es un incógnita. Bueno, que el que viene ve que es un plantel con muchos jóvenes, el alquero con un... Muchos chicos. Sí, muchos chicos, la verdad somos muchos chicos. ¿Vos no tenés miedo que te lleve al banco como ayudante del técnico? No, voy a jugar estos últimos 10 años y después veo si me dedico a ser técnico. Listo, nos vemos. Hacemos un cambiazo, el hincha Tucumán, creo que este triunfo lo puede festejar. ¿Se puede hacer un cambiazo? ¿Tenés algo para cambiar? Sí. Ah, qué lindo, sí, sí, cómo no. ¿Tenés el clófono? Muy linda. Esa para el museo. Esta para el museo, muchas gracias. Y para el hincha Tucumán, ¿qué tenemos? Para el hincha Tucumán, la verdad se va a quedar sin nada, ahora me estoy yendo al micro. No, no me hagas, eso la hago yo. Me salió bien, la agarré primero. Esa la hago yo. Mirá que acá tengo de testigo a Leandro. Mirá, mirá. Tengo hambre, me quiero ir a comer, yo vamos. Me acuerdo. Esa es tuya o la de Leandro? Oja, no, la casi. Es tuya. ¿Cómo no le cambié el teléfono? Mirá, que le tengo que regalarte. Ya hace mucho que no fui a Tucumán, porque la verdad, lo veo por definición y equipo durísimo. No ganaban, empataban. Tengo que venir a Mendoza para verte hacer cosas lindas, que te haga dos goles. Digo, ¿cómo es el tema? Ustedes afuera de casa mojan mejor que en casa Me parece que el visitante no va mejor, ¿no? Que no se entere la patrona Es tarde, es tarde va a estar durmiendo